Amigas, vamos a hacer el show de Necesito una Amiga y la que eso y la que no también, ¿viste? Muy buenos días, Herman Hours. Muy buenos días, hermanas, estamos listos para Necesito una Amiga. ¿Qué es Necesito una Amiga? Eso, una amiga en quien confiar, con quien poder platicar, con quien tener una buena plática. Si bien es cierto que tu amiga, pues es bruja, sabe de cosas, esto no tiene nada que ver con tus dudas. Eso es plática de amigas donde le cuentas a alguien lo que no te atreverías a contarle a alguien más. Donde a través de esa plática quizás puedas encontrar un consuelo, puedas encontrar un, ¿qué te puedo decir? Un consejo, o quizás más aún, el hecho de descansar y poder decir eso que tienes tantas ganas de contar y no te atreves. Muchas de las veces, los seres humanos tenemos ganas de platicar tantas cosas, pero no podemos por miedo. Miedo como es la gente con uno. Y la gente se guarda y se calla cosas. Conmigo no hay pedo, hermana. Conmigo ya sabes, es cotorreo, desmadre. Quizás empecemos riéndonos y después terminemos llorando. Pero una cosa sí te digo, amiga, como yo no te vas a encontrar otra. Porque yo te hablo al pelo, yo te digo la realidad. Yo no ando con pendejadas. Yo no te solapo tus puterías ni tus pendejadas. Si estás equivocada, estás equivocada, hermana. Y listo. Ay, es que acabo de ver al muchacho de la silla de ruedas. Ahí es donde le doy gracias a Dios y digo, papito, más bendecida no puedes tener. Pero bueno, ¿quieres platicar con una amiga? 913-406-8659 por mensaje de texto. Tú mandas un mensaje. Yo te marco. Simple. 913-406-8659. No hay otra manera. No hay otro medio. Para que no empieces de figurosa. Ay, es que de Perú hay texto. Y si no te entra el texto, es porque no tienes mensajes internacionales, hermana. Y eso no es mi culpa. 913-406-8659. Ese es el número de Jessica Esotérica. Sí, pero en horas de transmisión. 913-406-8659 por mensaje de texto. Y soporta. Pobre perro. Ay, no. Hola, mi cielo. ¿Cómo estás, mi cielito santo? Hola, buenos días. Ay, no, señor. Hábleme fuerte y claro, ¿eh? No empiece de babosadas. Buenos días. Ay, no. Ay, hable bien. Bien, deje de tapar la bocina o le cuelgo. A lo buenos días. Ande, cabrona. Ya ve que sí sabe hablar bien. Ay, ¿por qué son así, hermana? Vamos a empezar a esconder. Estoy en el hospital. No, 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 ande. Iré, señora, por favor. Sí. Conmigo, no. Quizás con otras personas, pero conmigo no, mi cielo. Si vamos a ser amigas, vamos a ser amigas bien. Ok. Sí, no me ande con sus babosadas. Porque, uy, hermana, no ando soportando ni tantito. Aparte, acuérdate, ya estoy vieja y amargada. Ok. Cuéntame, mi cielo, te escucho. Ah, ¿por qué? Ay, Dios. Este, son... Bueno, prácticamente mi problema. Bueno, que necesito que desahogarme. Ya... Es demasiado. Hace nueve años, perdí a mi hermano. Ok. ¿Y no lo has encontrado o qué? No. Él murió. ¿Manda? Él murió. Ah, entonces no lo perdiste. Falleció tu hermanito. Y estoy en el proceso también de perder a mi mamá. Ok. Tengo varios hermanos, tengo familia, pero toda la carga en sobre mí. ¿Por qué toda la carga es sobre ti, mamita linda? Porque no hay un apoyo. No tengo... ¿Cómo apoyarme con mis hermanos? No me ayudan en nada. ¿En qué te tendrían que ayudar, hermanita? En... Si quiero apoyarme, estar con mi mamá en el hospital. Yo tengo mi hijo de cuatro años. Ay, linda. Yo trabajo. ¿Y quién cuida a tu bebé? Pues alcalá. Eh... Ahorita está con mi papá. O sea, con tu papá. Yo trabajo... No, con el papá de él. Con mi esposa. Ajá. Yo trabajo, salgo a las once de la noche, vengo al hospital. Regreso al hospital a las dos, tres de la mañana. Mi niño está dormido. Ajá. No hay más hermanos. Solo yo. Y mi mamá está en esta situación porque perdió a su hijo y no ha superado eso. Por eso ahorita no podía hablar porque estaba adentro en la camilla con ella. Ajá. Al lado de la cama de ella, ¿será? Sí. Ok. Sí. Pero, ¿y qué importaría que mami nos escuchara platicar? Porque ella ahorita está... Ahorita tuvo un... Un shock. O sea, ahorita la están atendiendo porque tuvo otro ataque de ansiedad. Y los doctores estaban ahí cuando entró la llamada. Ok. Pero tú mandaste el texto, ¿vidas? No, sí. Yo ya porque estoy viendo la transmisión y a día estoy mandando y nunca había podido hablar. Sí. Oye, mami. Déjame preguntarte esto. ¿De qué falleció tu hermanito? Estuvo un accidente. Ok. Se había dejado de su esposa con su hija y andaba borracho y hubo un accidente. Y falleció. Sí, es algo que yo todavía no supero porque estábamos tan conectados que yo fui quien enteré. Porque cuando falleció como que sentí algo despierta y llámame. Yo llamé y me contestó un oficial y me dice, tu hermano murió en un accidente. Sí. Entonces todavía yo no entiendo por qué todo yo, todo cae sobre mí. ¿En qué sentido, mami? Es que yo no puedo tanta carga. Que solo soy yo. Todos los problemas que mi familia, mi papá, mis hermanos, todo soy yo. Ok. Somos siete hermanos. Y solo todo cae sobre mí. ¿Qué necesito aquí? ¿Hace esto? O todo cae sobre mí. No hay más hijos para ella aquí. Ella se está muriendo porque sus hijos no la visitan. No tienen un apoyo. O sea. Ella no tiene un apoyo de sus hijos. Pero tu mamá se está muriendo por eso o no? No sé. Ya no sé. Los doctores no le encuentran nada. Ella es sobreviviente de cáncer. Ok. Ahorita va a diálisis, pero ahora ya no le encuentran nada de que se está muriendo. Ahorita no se explica en el por qué. Ajá. Entonces ya no sé ni qué hacer. Oye. Son cuatro años, día y noche en este hospital. Una pregunta más, mi cielo. Sí. Sí, es. ¿No se te hace que Diosito le da a sus mejores guerreros las peores batallas? Pero yo es demasiado Dios. No, mami. Nunca es demasiado. Tengo 29 años y hace 24 años estoy cargando con demasiado. ¿Sabes que el problema que traes no es la muerte de tu hermanito? ¿Sabes que el problema que tienes no tiene que ver con la enfermedad de tu mami? ¿Sabes cuál es el verdadero problema que tienes? No sé. ¿Quieres saberlo? Ajá. ¿Le tienes mucho miedo a la vida y eso no está padre? No sé por qué, por qué Dios me hizo así, porque yo tuve un accidente donde casi muero. ¿Viste? Tuve un accidente donde casi muero, que yo no sé ni cómo estoy vivo. Pero viste entonces, mi cielo. Todos en esta vida tenemos un propósito. ¿Sabes cuál es el mío ahorita? ¿Sabes cuál es mi propósito? No sé. Servirle de pañuelo a toda la gente frustrada que ofende y dice babosadas. Y eso los hace grandes y felices. Y qué bueno que al menos yo esté sirviendo para que la gente saquen sus frustraciones. ¿Viste? Y descanse. Y enseñen toda la basura que traen adentro. Y se vengan sobre mí y digan, grosera, pedante, pendeja, estúpida. Si eso quieren, adelante. ¿Viste? Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que tú y yo estamos platicando y ellos no pueden platicar conmigo. ¿Y sabes qué es también lo más importante, hermana? Que lo que les duele en el alma es que tú me hables a mí y no los busques a ellos. Porque de ellos ni quién se acuerde. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Necesitas agarrar un respiro contigo y quitar tu coraje con Dios. Dios no te está castigando. Y tú lo dijiste. Somos siete hermanos. Y nomás yo estoy cuidando a mi mamá. Pero déjame te recuerdo algo. Tu mamá también ha sido madre para siete hermanos. Y ha sido nomás ella. Entonces, ahora te toca a ti. Ser la mamá de tu mamá. ¿Viste? Aquí te toca, mami. Y adelante. Mira, si el día de mañana tu madre se va, ¿sabes cómo se va a ir? Contenta y feliz de saber que su hija estuvo a su lado. Allá tus hermanos, cuando empiecen a llorar, a lamentarse, como toda esta bola de gente chusma que de repente, ¡Ay, si vieron una escalera en el cielo! ¡Ay, cómo extraña a mi mamá! Es la conciencia. Porque los que hemos sabido ser hijos de nuestros padres, hasta el último día que respiramos, estamos contentos con nuestra conciencia. Entonces, tú, tranquila. Tú le estás enseñando a tu madre de qué estás hecha. Y tienes razón de sentirte frustrada, hermana. Tienes razón de sentirte, güey, ¿por qué no más yo? Está bien, pero una vez después de este llanto, tienes que lavarte la cara y entrar y darle un beso a tu mami y decirle, ¿cómo estás vieja? ¿Te sientes bien? Gracias, gracias. ¿Me entiendes? Sí, gracias. Ese es el asunto. ¿Verdad que se oye mal, pero verdad que sí descansaste? Sí. A nadie le puedo contar de eso con quien me desahogo, con nadie. No puedo ponerme así delante de mi mamá porque peor se pone. O sea, si a tu mamá la está matando, la decepción de ver lo que tus hermanos están haciendo con ellas, al menos tú dale la gran satisfacción de ser la hija que ella quiere que tú seas. Es correcto. Nada más, mami. Y mira, allá tus hermanitos cuando se estén revolcando con su conciencia, tú, tranquila y con madre. Sí, correcto. Porque déjame te digo algo. La mejoría que tu madre ha tenido ha sido por ti. Otro año muriendo con cáncer. Entonces, tranquila. Mira, mami. ¿Verdad que tú estás preparada para que tu mami muera? Sí. ¿Pero verdad que no estás preparada para que tu hijo muera? No. Ok. Eso es lo que le está pasando a tu mamacita linda. No, no, no asimila por qué mi hijo se fue si yo era la que se tenía que ir primero. Sí, correcto. ¿Viste cómo te dolió cuando te lo dije? Así está el corazón de tu mami ahorita. Y está muy enojada con Dios. Y está muy encabronada con la vida. Y nada la hace sentirse mejor. Y gritará. Porque el cáncer no me llevó. Y no me dejó. ¿Para qué me dejaron ver el sufrimiento de ver a mi hijo morir? ¿Viste? Sí. Ahora ya entendiste. Ahí está, mamita linda. Tú estás preparada para que tu marido se vaya. Tú estás preparada para que tu marido se muera. Pero no estás preparada para enterrar a tu hijo, ¿verdad? No. Porque ninguna madre se prepara para eso, mi cielo. Pues Dios te dio la segunda oportunidad para que cuidaras a tu madre en estos momentos difíciles, mi cielo. Sí. Y para que le enseñes a tu mami de qué estás hecha. Nada más. Ya después tendrás el tiempo del descanso. Cuando ella se mejore o cuando ella aparta. Y podrás decir satisfactoria y alegremente. Fui la hija que pude hacer con mi madre. Quizás no lo que quiso ella que yo fuera. Pero esa parte tú la vas a tener tranquila. Pregúntale a tus hermanos cómo van a estar. Incorrecto. No te creas cobarde porque lloras. No te sientas vulnerable por este dolor. Antes al contrario. Cuando más frustrada esté, métete al baño. Muerde un trapo. Grita. Lávate la carita. Y sal. Y sonríe, mi cielo. Gracias, Dios. Y déjame te digo. Muchas gracias por escucharme. No, déjame decirte algo. La tristeza no se la va a llevar a tu mamá si eso es lo que tú crees. La tristeza no se la va a llevar a tu mamá si eso es lo que tú crees. Espérame. Espérame. Déjame. Listo. Qué bueno que descansaste. Te hacía falta. Sí. Sí. Otra vez. Lávate la cara. Ve a donde tu mamá. Dale un beso en la frente. Y la misma pregunta. ¿Estás bien, linda? Y listo. Y listo. Que tengas buena idea. Gracias. Hasta luego. ¿Ves lo importante de hablar fuerte y claro? Yo tengo algo que tú no tienes. Sentir el dolor de los demás. Descubrir la mentira entre ellos mismos. Y déjame te digo. Quizás tengas razón. Con quien debe de ir es con un especialista. Con un psicólogo. ¿Pero qué crees, mi cielo? A veces. Ayuda más una plática entre amigos. Que 20 mil putos psicólogos. Y 50 mil terapeutas. ¿Sabes? ¿Sabes por qué mi familia? Está conmigo. Por eso. Porque yo les hablo. Como solo yo sé hablar. Como hablamos en el barrio. Tú. Desde atrás de ese celular. Donde solo escribes insultas. Nada más enseñas de lo que estás hecho. ¿Pero qué crees, vida mía? Yo no te voy a bloquear. Nadie en estas páginas te va a bloquear. Te van a dejar que digas todo lo que quieras. ¿Sabes para qué? Para que tú como ella. También descansen de tanta basura que traes en tu alma. Y si yo soy el trapo con el que te tienes que limpiar. Límpiate. Este trapo. Es tan fuerte. Que se puede lavar tantísimas veces. Toda la cochinada y basura con la que tú la manches. Porque son manches. Que no son permanentes. Porque si algo. Tengo en mi corazón. Es solo espacio para el colesterol. Y el marcapasos que cargo en el mismo. Yo no guardo rencores. Yo te mando a chingar tu madre y te ignoro. Punto. Yo no te guardo aquí en coraje. Yo te desecho hermano. Yo te mando a la porra. Cuando tú me lastimas realmente me haces daño. Pero tus comentarios. Tú déjalos. Suéltalos. Descansa. Siéntete chingón. Pero ¿sabes qué es lo más padre? Que te sientas mejor. Viendo cómo te ignoran y nadie te pela, mi cielo. Eso. Eso es lo más triste. Y soporta. ¿Es en serio? Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Ridícula. Ande no. ¿Qué pedo, hermano? Orilla te a la orilla. Te vas a dar en la madre. Ándale. ¿Ah, qué? Aquí andamos. Vamos para el trabajo apenas. Pues sí, mana. Pero no podemos hablar manejando. Puedes causar un accidente. Oh, no. Va, 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 va manejando. No, yo voy para el trabajo, pero voy de copiloto. Ajá. Oye. ¿Y qué me cuento? Quería preguntar de... Ah, poco. Estoy embarazada y quería preguntar de mi embarazo. ¿Y quién chingados te dijo que yo soy ginecóloga, babosa? Ay, no. ¿Quién te dijo eso? Usted pregúntele al doctor. A mí que me tiene que preguntar. Yo ni a la escuela fui. Ande. Ande. ¡Ridícula! Pobrecita. ¿Viste? Y de estas, muchas. Es en serio, Rudy Valencia. Ande, no. Les digo. Les digo. Entonces. Vámonos con esta. Ay, no. No la soporto. ¿Viste, hermana? Ay, no. Ay, que el embarazo. Pues yo qué. Yo hace mucho que me saqué la matriz, la sucursal y la caja chica. Hola. Hola. Ay. Hola. Habla bien. Hola, chingada. Ay, ahora resulta que no sabías que era yo. Ande, ¿no? Ay. Qué felicidad. Mamona. Así. Güey, yo no soy tu marido. Conmigo no tienes que fingir. No. Ande. 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 Es en serio. Yo no soy tu marido. Conmigo no tienes que fingir, hermana. Así. Jessica, te mandé el mensaje y dije, ya estará de Dios y me contesta. Ajá. ¿A poco? ¿Y qué me cuentas tú, hija del Tibiritávara? Ande, no. Ay, Jessica. Ay, mi cielo. Quiero que alguien me acomode el, dices tú, los chacras. ¿A poco? Luego después lo andan soportando, hermana. Cuéntame. No, yo aguanto. Ay, Jessica, miren. Hace poquito, tengo con mi marido diez años. ¿Y qué quieres, pozones, unos tamales o qué chingados? No, no, no. Vamos a cumplir apenas seis años de casados por la iglesia. Ah, ¿por qué? Y hace poquito le encontré el papel de un hotel, hace como dos meses. Y me mintió, me dijo que era de trabajo y como el trabajo en construcción lo creí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿y cómo fue que encontraste ese papel tú? Ah, por las cámaras que tengo en el garaje. Ah. Ese me había desaparecido el nueve de mayo. Y como yo trabajo de mesera, somos los días que más trabajamos. Pero a ver, espérame. Y yo trabajo todo el día. Trabajas por las cámaras, ¿viste el recibo? No mames. No, me echó una mentira y me dijo que había ido al mall, que a comprarme lo que yo quería y que no sé qué, pero se desaparece como por cinco o seis horas. Ay, tu marido no dura tanto culiando, no sea ridícula. Eso fue lo que se tardó, Jessica. Yo sé que en cinco minutos ya acabó, pero... Entonces, hubieras dicho, se me perdió cinco minutos. Ah, sí. Sí, sí. Estaba cochando, es lo que él tarda. Entonces, ¿y luego? Le revisé la troca y no encontré nada. Y me dijo que había ido a cambiar también unos perfumes. Y revisé con qué entró en las manos. No salió con los perfumes y no regresó con nada. Lo único que traía en las manos era una botella de agua y una botella de un Red Bull. Párate ahí, hija de Red Bull. Espérate, espérate. Güey, pero qué tóxica eres. Revisar hasta las putas cámaras. A ver, tiene que verse dónde sale con el perfume. Como si estuvieras en la ley y el orden. ¡Ande! Y luego... Tú sabes que cuando no quieren... No, yo no sé. Yo no sé. Yo tiene mucho que estoy sola y así quiero seguir, hermana. Para no andar haciendo las ridiculeces que tú haces. Y luego... Pues, me puse a revisar la basura donde él lo tiró. ¡Ay, hasta la basura, hermana! Sí, me puse... ¡Eso es serio! La basura adentro de la lata había papeles. Sí, espérame tantito, hermana, espérame, espérame, espérame. Y unir en los papeles. ¡Hermana, espérame tantito! Te agarré esta llamada. Princesa. Sí. Te anda buscando Alex para lo de los boletos de North Carolina donde vamos acá en Nueva York. Él dice que otro aeropuerto. Márcale, ¿no? Para cerrar ya esto. Perdón si te desperté. Ok. Pero checa eso. Yo estoy en transmisión, mami linda. Ahorita te marco. Ok. Ande. No, chocó al aeropuerto. Que le hables a Alex. Soy Jessica. Está dormida todavía. Háblale a Alex para checar lo de los aeropuertos. Él está hablando de no sé qué rollo con aeropuertos. Le estaba diciendo a Alberto que él conoce la ruta, que no sé. Y ya tú sabes. Entonces, háblale a Alex y pónganse de acuerdo. Para meter eso a la oficina ya, ¿no? Para la agenda. Por favor. Gracias. Ande, ¿no? Ven. Puro negocio. Ok. Ahora sí. Nos quedamos en que fuiste a la basura y tacataca, tequeteque, tequetiqui. Ok. Sí, Jessica. Y le encontré el papel del recibo del hotel. Ok. Del hotel. Y resulta, resalta, ¿quién es el pendejo que pide recibo saliendo de un hotel después de cochar? Pues, ¿qué? ¿Eh? O sea, lo dejó. ¿Era el del parque del que le ponen al carro? Ese era. Me imagino que cuando llegó, pues, lo quitó del carro, lo arrugó y se le hizo fácil meterlo adentro de la lata del Red Bull. ¿Quién va a buscar adentro de la lata? Güey, ¿y lo sacaste de adentro del Red Bull? ¡Madre de mi vida, lo que es ser tóxica! No sé. ¡No te soporto! Ok. ¡Para visitar, pero mi corazón! ¿Cuándo pasó esto? El once de mayo. Ok, mayo. ¿Y ahora? Lo corrí de la casa. ¿Cuándo? Me juró... Ese día, el once de mayo, el día que encontré todo. Ok. Se nincó. Eso ya me lo sé. Pero ¿ahora dónde vamos? Pero me juró que no es cierto. ¿A dónde vamos? Que soy pendeja. Regresé con él porque, pues, él trabaja en construcción. Hay veces que yo sabía que sí le tocaba a ciertos lugares. Y creí. Creí. Y al mes, el 29 de junio, lo vuelvo a encontrar en la madrugada. Que estábamos con mi familia, estábamos tomando. Nos venimos a acostar y salgo para afuera. Según él se salió a regar la llarga. Güey, ¿y nadie se sale para adentro? Y lo encontré. ¿Todos se salen para afuera? Ya. Pendeja. Me encontré hablando con alguien. Ajá. ¿Alguien de qué? Pues, con la mujer esta. ¿Cuál mujer? Pues, con la que andaba. ¿Cuál andaba? Pues, no que no andaba con nadie. Pues, según él no. Pero, pues, ya ves que todo sale a la luz siempre, tarde o temprano. Y la mujer entró cantando, ya vine de donde andaba, se me co... Y en serio. ¿Y luego? Hablé con ella. Le pedí que de mujer a mujer fuera honesta, porque según él me dijo que, pues, solamente platicaban, que, pues, nosotros el último mes o los últimos dos meses antes de que esto pasara, pues, ya casi no nos hablábamos, casi no teníamos comunicación. Tú y él. Ya me ignoraban más. ¿Cuándo regresaron? No, antes de. Ah, bueno, pero a mí me interesa en el regreso. Después de que regresamos, Jessica. Por eso, güey, lo agarraste platicando con la vieja. ¿Y qué pasó? Lo volví a correr. ¿Y lo volviste a perdonar? Lo volví a correr. ¿Lo volviste a perdonar? Sí. Ah, ok. Sí, sí, Jessica. ¿Y luego? Y ahorita estoy en el punto donde digo, ¿por qué soy tan estúpida? ¿Por qué? ¿Por qué quiero estar con alguien? ¿Sí? No le importe que no le dolieron las lágrimas, que no le dolió los años que me he entregado en mi vida. Ajá. Y sí, se ha hecho cambios ahorita. Sí, trata de que decirme en todos lados dónde está. Me puso la cuenta del teléfono para que pueda saber con quién habla, con quién no. Me da todo el dinero que gana, yo le pago a sus dos empleados que tiene, yo le doy para todo lo que tenga que comprar, o sea. Te hago una pregunta. ¿Por qué? Espérame, te hago una pregunta. ¿Tú crees que eso es vida? No. Ok. Él me pidió que fuéramos a terapia, que de verdad estar arrepentido, que me lo jura, que solamente fueron dos veces que estuvo con ella, y que no fue lo que yo creo que fue. O sea, incluso la mujer me habló y me dijo, pues ojalá y tu marido te diga la verdad, ojalá y te diga que no pudo, ojalá y te diga que ni siquiera me pudo satisfacer, ojalá y te diga que no me sirvió. Pero la falta de respeto ahí estuvo, Jessica. ¿Verdad? Oye, hermana. Pero tú también fallaste en esta relación. No, Jessica. Sí, mami. No, te lo juro. Sí. Por mi vida que no. No. Tú fallaste. No, Jessica. Y fallaste feo, hermana. Sí, en mí misma, en no respetarme, en no quererme, en dar más. No. De lo que alguien da por mí. No, no en eso. Entonces, ¿en qué? En confiar en la persona equivocada desde un principio. Sí. Porque te lo dijeron, pero fueron tus huevos. Y ahí estás donde querías estar. Sí, sí. ¿Viste dónde fallaste? Sí. Te lo dijeron. Ahí no. ¿Cómo no? Me quiere mucho. Ahí está. Ahí está. Te quiere mucho. Sí, sí. ¿Y sabes qué es lo que te tiene con él? El quererle demostrar al mundo que va a funcionar lo que nunca funcionó. Porque lo que mal empieza, hermana, mal acaba. Mal acaba. Y esto empezó muy mal. Entonces, linda. Por más que has intentado que las cosas sean como tú las quieres ver, no han sido así. Porque tú no lo haces por ser feliz. Tú lo haces por demostrarle al mundo. Pero qué verga le tienes tú que demostrar nada a nadie. Oye, Jessica, es que yo sí, es que yo sí, no entregarse. ¿Entiende? Escucha. Escucha. Si lo principal que es la cama no sirve ni para chingar su madre, ¿para qué quieres estar con alguien así? Bueno, en la cama sí sirve, Jessica. Mana. Y no sirvió con aquella, fue diferente. Mana. Mana. Que el día que de veras te den una culiada de las que me han dado a mí, vas a saber de lo que hablo. Porque hay una cosa, mi hermanita linda, y se lo digo de corazón. Usted no se puede comparar con aquella y conmigo, porque usted conoce unas. Yo conozco varias. Y lo que tú ves fabuloso, para otras no lo ha sido. Porque eso es que usted es una señora, mi vida. ¿Me entiende? Ese es la parte en la que te llevamos ventaja las putas, las zorras como yo. Pero escucha. Escucha. Te lo dije mucho antes. ¿Eres feliz? No. Esta no es felicidad. Quererle demostrar al mundo que algo funciona, que no ha funcionado. Y que si ha caminado, ha sido porque tú, tú has hecho que esto funcione. El día que tú te quitas, todo se va y se chinga su madre. Yo sé. ¿Viste? No vamos a negar que es buen trabajador. Lo que tú quieras. Pero lo principal, el respeto, hijo de tu chingada madre, ¿dónde quedó? Todo lo que aposté por ti. Todos los insultos que me guardé de la familia, de tanta gente, para que me salgas con lo que ellos me dijeron. Que no servía ni para chingar a tu madre. Eso es lo que duele. Sí. Y lo peor, lo peor del caso, es que escupe, se caga arriba de ti, te patea, te levantas y lo vuelves a abrazar. No, no estás pendeja. Porque si fueras pendeja, no te doliera. Ese es el precio que estás pagando por querer demostrar. Pendeja no estás, porque quieres que las cosas sean tu ley. Y no. Ese es el problema de quererle demostrar al mundo que el mundo está equivocado. Cuando los equivocados somos nosotros, mi cielo. Ahora sí ya me entendiste. Sí. Entonces, ni pedo. Agárralo poquito que te queda de dignidad y haz algo. Pero ya, que la gente se esté riendo de ti, este pendejo y los demás, ya no, hermano. Ya no. O sea, por una puta casa, por una pinche apariencia, métanse eso por el culo y mejor sola, como perro, pero feliz. Ese es el problema, que ni siquiera es por lo económico, porque siempre he trabajado. Pero es la apariencia, la apariencia de tengo, ay. Esa es la apariencia. Es el mundo que nos has vendido. Falso, hueco. Como el de todas las que están ahí opinando. Muy perfectas ellas, y tan más cagadas que tú y que yo. Yo hablo a la apariencia del hogar, de la familia. Que sí, sí existía por tu lado, pero por el lado de él, ¿no? Imagínate, hermana, para que haya guardado el recibo en el bote del Red Bull. Eso te dice, ¿cuántas veces no ha hecho eso? Porque una persona, que es la primera vez que lo hace, no tiene ese intelecto. ¿Sabes? Sí. Eso fue lo que no entendiste. Pero, todo llega en su momento. Y Dios te pone los medios para que abras los ojos y se te quita lo pendejo. Por eso te dio por ir a revisar la lata. El instinto, la guía que Dios te da para que digas, ya, no. Ya, párale. Mereces más felicidad. Ay, qué pendeja, ¿verdad, hermana? Ahora, güey. No estás tan pa' la chingada. O sea... Ya sí, carna. No. ¿No qué? Dime. Su justificación de él. ¿Sabes qué? Qué estúpidamente fue. Dijo que hace dos años me operé. Que chingue a su madre en un bote hasta que le retumbe. Sí. Ya. Me operé para verme más bonita y aún así. Ey. ¿Y así? Ya, ¿viste? Que el que come mierda, la busca. Por eso no quería que lo comentaras. Te dije. Ni que estuvieras tan tirada. ¿Viste? ¿Ya me entendiste, hermana? Sí, Jessica. Ya ves por qué han hecho pendeja a JLo con el culazo que tiene y el dineral que maneja. Porque cuando estás con un pendejo barbaján, es lo que vas a tener, un pendejo barbaján. Porque al que le gusta la basura, en la basura va a vivir. Míralo. Mira cómo muchas criticaron a JLo porque volvió con Brad. Pero si, hermana, con el Ben Affleck, perdón. Pero si, hermana, mira a todas ustedes cuántos, cuántas no han vuelto con el mismo. Y por peores cosas. Quisiera tener los huevos que tenía anteriormente. Pues se me hace que se fueron en la cirugía. No, esto no se trata de huevos, hermana. Se trata de dignidad. De amor propio. De respeto a sí mismo. Aquí, aquí entra lo que le dije a mi primer esposo cuando me dijo. No maté a nadie. Te compro una Hammer. Dije, ¿cuándo, hijos de la verga, yo he estado contigo por lo que des? Dijo, es que no maté a nadie. Le dije, sí, mataste, pendejo. Mataste mi confianza. Punto. Y esa, ya no la agarras ni con un puto colador. Ahí está. Entonces, mi amor, a recoger lo poco que queda. Y empezar de nuevo. Tienes razón, Jessica. O me dejo de hacer la víctima y me acostumbro a comer cagada cada que me la sirva. Tu opción. No, pues no. Así dijiste otra vez y ahí estás. Pero aquella vez le creí, Jessica, porque pues, de acuerdo a su trabajo. Y la segunda se la perdonaste. Ahí estás. En la segunda lo perdonaste. Y hablaste con la mujer. ¿Qué esperas ahora? ¿La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta o lo que todas están opinando igual que tú? Esta vez yo se lo dije. Yo le dije, ¿sabes qué? No tengo vida contigo. No. Nunca va a volver a hacer lo mismo. Le dije, no quiero. Y por más que le digo, ¿sabes qué? Vete. Déjame. Ya. Ya no. A ver, ridícula. Ya no está, no. Ey. ¿Y por qué no te vas tú? Ah, no. Ah, ¿qué hubo? Ah, huevo. Porque ahí está el clavo de donde me agarro. Ahí sostengo la última esperanza, hermana. No, Jessica. Es que el que la cagó fue él. Porque yo me tengo que salir a robar con mis hijos para afuera. ¿Oíste lo que dije? Con mi primer marido, 22 años, la que se fue fui yo. Joyas, ropa, todo dejé. Porque me importaba más mi dignidad de hombre vestido de mujer. Tienes razón. No hice algo que tú no hicieras. Todo dejé. Nomás me fui con lo que traía puesto. Y jamás volví. Joyas volví a tener. Ropas, zapatos. Pero él jamás me volvió a tener a mí. ¿Viste qué chingón se siente eso? ¿Ves qué bonito? Sí. Y soy joto. Soy maricón vestido de mujer. Lo que tú quieras. Pero tuve dignidad. Respeto a mi persona. ¿Cómo ves? Y no soy la única. Hay más que han hecho lo mismo. Que se han salido. Esta Teresa se salió con sus dos hijas. Sin ropa para sus hijas. Lo que traían puestos. Y mírala ahora. ¿Dónde está? Así me salí yo con mi primera esposa. Entras calles en los hijos y ya no estés chingando. Con mis tres niños chiquitos y durmiendo en la calle. Órale pues a la verga. Ya deje de hacerse la víctima. Perdón. No sé hablar de otra manera. Que tengas buen día. Hasta luego, mi cielo. El mundo de las apariencias, vean. El mundo del querer encajar con el mundo. Ahora ya me entiendes. Que yo no nací para agradar a nadie. Después de mis padres y Dios. De ahí en fuera. Lo demás es basura, hermana. Aquí lo que importa es que yo sea feliz. Que yo esté bien. Mi salud mental. Esa es la importante. Es triste, cabrón. Cómo la gente mendiga amor. Es en serio. No soporto. Hola, mi cielo. Ah, sí, no. Hola, buenos días, Jessica. Ay, doña Pelos. Pues ya ves, mira. Ya me quité la pelusa. Hours. Ya me puse en Mujer Hours. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Y tú qué has hecho? Pues aparte de pendejos, nada. Ya vienen todos bien inteligentes, mana. Ya no se dejan. Ya no les puedo asegurar que soy virgen. Ya no me lo creen. Ni viéndome bajar en una estela de luz, hermana. Ándeme. Ya no me creen la mentira del ketchup. Ya les pongo ketchup y hasta lo prueban. Dicen. No mames, si este es del McDonald's. Ándeme. Ya no me funcionan mis mentiras. ¿A ti te han funcionado las tuyas? No, Jessica. No. Ah, sí. No. También estás decepcionada de la ñonga. Ándenos. Y de hermana. Lo que pasa. A culiar y a mamar que el mundo se va a acabar. Chinga su madre. La decencia. El matrimonio. Los hijos. Métanme la verse. Eso. No, ájala. Porque cuando me vaya, ni me voy a llevar el matrimonio, ni me voy a llevar los hijos, y mucho menos al vato. Pero una buena culiada. Eso. Y me la voy a llevar. Clara. ¿Y sabes por qué? Porque la vida es una. No, porque soy mujer. Así, ¿no? Oye. La vida es una y lo baila. ¿Quién no lo quita? Viste, querida. No más un puño de tierra. Y luego, Cochimua. Aquí, en la casa, levantándonos, dijo que estamos todavía de vacaciones. Ahora que entran los niños. Hijas de la chinada, lo que es tener dinero. Y era una pobre, pelada y jodida. Bueno. Bueno. En esta vida hay de todo. ¿Verdad? ¿Y luego? Ay, que ahorita haciéndonos un tento. Ya vi que rico está tu café. ¿Qué te lo tomas? ¿Verdad? Pero, ¿para qué me mandaste el texto? ¿Qué pasa? O sea. No era para decirme esto que me estás diciendo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Estamos muy de acuerdo. Tengo uno de mis hijos aquí viviendo y... Siempre está de mal humor. Siempre está. Que digo, ay Dios. ¿Cómo le hago para decirle? Pues que le baje. Que la vida... Que la vida... Y así como amigas dijeron, es que yo hablo un ratito con Jessica, a ver qué me puede... En veces dos personas dijo, platicando un poquito. Le digo de una manera y de otra, pero no entiendo la juventud. Juventud. ¿Qué edad tiene el joven? Tiene veinticuatro años. Dime que joven ya está viejo el hijo de la chingada. Ya pinche batito treintón. Ajá. Joven, catorce, diecinueve. Nueve. O sea, esos son jóvenes. A mí se me hace joven porque, pues, no voy a decir que... Pues, sí. Pinche vieja. Como mamá. Ahí está. Por mamá, mira el gusano que tienes. Mira lo que estás criando, hermana. Mira lo que nos estás dejando a nosotros como sociedad. ¡Ah! ¡Qué miedo! Sí. Y te lo juro que diario le digo, mira esto, mira lo otro. Pero mira, está trabajando. He tenido muchas cosas de niño, yo sé. No es excusa. Ay, 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 ya. Ay, ay, ya, 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 ay. ¿Quién chingados de niño no ha sufrido, verga? Oh, no. ¡Salta! Ahora vamos, vamos, mamá loba a disculpar los errores del peque. No, hermana. En esta puta manada, en esta jungla, lo tienes que enseñar a ser sobreviviente. Entonces, ¿qué hago? Que se vaya de la casa. Lo mando a chingar su madre por la vía más corta. ¿Por qué está en mi casa y se respeta, cabrón? Pues sí. Ahí está. Las mamás lobas, las hienas, las leonas, enseñan a los hijos a cazar para que sean independientes en una selva donde si no caminas no comes. ¿Viste? Ajá. Porque de niña chinga tu madre, cabrón. Ya tienes pelos en el culo. ¡Órale! ¿Cómo para fumar marihuana no tiene pedos? ¿Cómo para beber no hay bronca? ¿Cómo para andar de hijo de tu chingada madre? ¿Para eso no tienes traumas? ¿A poco? Tienes toda la... ¡No! Soy un joto pendejo que acaba de nacer, que no tuvo hijos y no sabe de crianzas de seres humanos. Pero yo tengo una duda. Digo, ahorita se tiene que ir para un lado y para mí es un cuatro. No sé por qué. Para mí es un cuatro. Ahí vas, otra vez, de pinche vieja metiche. Si es un cuatro, un cinco, un seis, que se den su puta madre, que aprenda de sus putos errores. Mañana te mueres y si era cuatro, cinco, seis, como quiera va a chingar su madre y no vas a estar tú. Ahí sí. Es un cuatro. Hoy la otra. Y más se hace cuenta que mismo mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Habla con él, dile, porque la verdad dice, ya, ya, ya le has dado mucha ayuda. Es en serio, Rudy Valencia, estamos teniendo esta plática. Sí, discúlpame, pero... No, hermana, pero, o sea, batito berijón, hijo de su chingama, no, hermana. No ando soportando. Ya veo por qué soy Joto, porque para ser hombre como él, no, hermana. Uy, mira, agradecida estoy con mi mamá con la patada en el culo que me dio. Agradecido estoy con mi padre que me quiso asesinar para salir corriendo y ser ahorita lo que soy. Si no, estaría peor que tu hijo ahí en las berijas de mi mamá. No, 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 no te haga eso, es lo que te voy a decir. ¿A poco? Yo me vine a defender, me vine con mis dos hijos, con amenaza de muerte, todo, y no creo, ahorita no he necesitado nada. Otra vez. Ya, tu pinche cuento trillado del sufrimiento, ya, sobrevive, hijo de tu puta madre. No sé. Ay, pues no que muy huevudito, no que muy verga. Oh, sí. Ahí está. Pero nomás huevo conmigo, yo creo. ¿A poco? Ay, todos queriendo ser el caro quintero, el chito cano y el chapo, y no. Ay, hermana. Ay, por favor. Ay, no. Mejor ya siéntense. Ay, no. Ay, no. Ay, Jesús. Ay, Dios. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Gracias, gente, con tu herida, ya. Ay, Dios mío, me dijo, bueno, ¿quieres que nos vayamos todo? Y que tal, porque es... Era, un bebé. Vamos al lado. Mira, déjate de mamadas. Lo vas a seguir cuidando, sobreprotegiendo, pagando sus cagadas, responsabilizada de sus errores. Porque eso es lo que has sabido hacer. Un gusano que tienes ahorita ahí. Un gusano que no tiene que cambiar las cosas, porque yo pienso que en esta vida, y te lo juro que hay que verla contigo. Estoy cansada, porque yo digo, oye, estoy para darle la mano, o estoy para que me la den. Este fin de semana tiene que ir a hacer sus cosas, si no, pues Dios te lo bendiga. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana está en el tepe, ya. Pues, nomás nos queda orar por él, hermana, y a chingar su madre, arre. Ay, no me hagas bullying, pendeja babosa, tarupina. ¡Ande, no! ¡Ay, Dios mío! Ahora resulta que yo y tu marido estamos en contra tuya. ¡Ande, no! Los únicos aquí correctos y perfectos son tú y tu hijo. ¡Ande! ¡Saludos, Nelly, a la de eslabón armado! Da igual, protegiendo a sus pollos. ¡Ojalá! No, no, hermana. No. Dice Edith Kazana, más que esotérica eres psicóloga y tú una pinche metida. ¿Quién te preguntó qué soy? ¡Pendeja! ¡Ay, Dios, la otra! Más que esotérica eres una psicóloga. No vine a la primaria, pendeja, voy a ser psicóloga. ¡Cuídate, mi cielo! ¡Ay, cuida, ñuño! ¡Ay, no, qué miedo! En serio. Es en serio. ¡Ay, psicóloga! ¡Ah! ¡Pisi pendeja! ¡Ay, dice Cristina, esa plática me sirvió a mí también! Nos sirve a todos, hermana. Ahorita todo el mundo está crucificando a estos niños que porque comen pollo, que porque esto... ¡Ahí está! Es lo que esta señora está haciendo con el pedazo de cagada ese. Es lo mismo. No culpen a las criaturas. Culpen a los padres por la crianza que les dieron a los hijos. ¡Nada más! Son el reflejo. Están acabando con ellos. Porque esos somos el reflejo de la educación de nuestros padres. Los que tuvieron padres para educarlos. Hubo otros que la vida nos tuvo que educar. Hubo otros que la vida nos dio los correctivos. Hubo otros que la vida nos chingó. No para ser lo que hoy somos. ¿Viste? Y ante tanta polémica, mi hermana. Y ante tanta opinión que tú das. Yo a veces me pongo a pensar con estas personas que aconsejan tanto. ¿Por qué no hacen sus páginas ustedes? En vez de venir aquí a hacer su pinche escándalo que deberías de hacer, deberías de poner tu plática a tu hermana. A ver quién chingados te oye. ¿Verdad que no es fácil? Pero es mejor venir a opinar a otro lugar y hacerte la informática. Tan informativa eres, tan informática y tan profesional. Pues dale. ¿Qué es lo que tienes la libertad que tengo yo de hacer una página, sentarte y platicar? ¿Pero qué crees? No nomás es de sentarse a platicar. Es de saber de lo que vas a hablar. Porque si las cosas fáciles, como tú las ves de fáciles, son así, cualquiera las haría, hermana. Dale. Buenos para criticar. Háganlo ustedes. Y van a ver que ni en tres putos días, ni en tres días andan soportando. Así es. Por eso, ayer lo decidí. Yo no bloqueo a nadie. Usted diga lo que quiera. Opine. Suelte su veneno, su basura. Descanse. Si eso le hace feliz. Yo a mis hermanos les doy gracias por ese 1.2 millones de likes aquí en TikTok. Y los likes a ustedes acá en Facebook. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque eso es lo que habla más. Lo demás, ay, tranquilos. Todo el que te critica hoy, tiene dos opciones. ¿Sigue siendo seguidor o se convierte en familia? Muy buenos días. Buen provecho. Y ojalá la vida sea mejor con ustedes mismos. Y pues no sean tan pendejos como fui yo en esta vida, ¿verdad?